Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Tenía cita? Permíteme entonces, déjame checar Ah, sí, 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 ya veo. Tenía cita para el día de hoy ¿Ya tienes en mente lo que te quieres hacer? Aún no, más o menos Ok, entonces, ¿quieres seguirlo pensando? ¿O quieres que te ayude con algunas ideas? ¿Te ayudo? Ok, mira, pues tengo algunos diseños míos que yo he hecho Para serte sincera, yo apenas voy comenzando en esto, así que no tengo mucha experiencia Solo es un pasatiempo que me gusta Entonces, pues no sé, te puedo mostrar los diseños que yo hago No sé una gran cosa, pero son los más bonitos de todos para mí, obviamente Entonces, te los puedo mostrar Y si no te gusta alguno, te puedo hacer alguno también personalizado Por un costo extra, obviamente Un costito pequeño extra Y bueno, tú me vas diciendo, ¿ok? Bueno, entonces te voy a mostrar los diseños que tengo ¿Te parece? Son unos diseños que hice cuando tenía tiempo libre Pero Te digo, si tienes alguna idea pensada, yo te la puedo dibujar Y vemos que te hacemos ¿Te parece bien? Bueno, te los voy a mostrar Aquí los tengo Igual son de cuando iba empezando No hace mucho Porque me empezó a gustar esto A hacer tatuajes y todo eso Entonces, lo hice Y tengo poca experiencia Pero no tienes problema con eso, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no pasa nada Ok, entonces Ya te los muestro Tengo Estos de aquí Están lindos, ¿no? O sea, para ser de los primeros Creo que no están mal Y también tengo estos de acá No, tómate el tiempo de escoger el que tú quieras O sea, no hay prisa Ok, tómate el tiempo que tú quieras Hay bastantes Escoge el que tú quieras ¿Quieres verlos más en detalle? Velo uno por uno Una mariposa Una luna Si te gusta alguno Dime y te lo hago Ok ¿Qué te parecen? No te convencen tanto Bueno, no importa Por cierto, te quería comentar Que hoy tengo una promoción ¿Sí? Porque como voy empezando Y eso para generar clientes Es de Tres tatuajes Sí, al precio de dos De dos solamente Yo te digo que deberías de aprovechar No vas a encontrar una oferta así tan fácil Bueno, puedes elegir alguno de aquí Y pues te hago otras dos ideas Que tengas en mente O no sé Como tú veas Yo no te obligo a nada Como tú quieras Porque es tu decisión Vamos a hacer una cosa Te las voy a dejar aquí Para que lo sigas viendo Y a ver si te convence alguno Y si no Pues Hacemos tus ideas Va Mientras Venga diciendo Que es lo que tienes en mente Y yo lo Dibujo ¿Te parece? Bueno Más o menos ¿Qué te imaginas tú? Un gato Ah, claro Creo que te entiendo Mira, espera Aquí tengo Una libreta En donde hacer los diseños Claro que como te digo El costo sería un poco más grande Por Pues hacer tu propio diseño Pero No es la gran cosa Ok, permíteme Voy por un lápiz O un marcador No sé Mira Voy a hacer primero Al lápiz Para por si quieres Corregir algo De la idea Y después La paso a un marcador Ya tenemos el lienzo en blanco Ahora sí Dime ¿De qué tamaño lo quieres? Y más o menos ¿Qué te imaginas? Ok Yo lo voy a ir dibujando Y tú me dices Y si es lo que tú quieres Lo que te imaginabas Ok Más o menos ¿De qué tamaño? ¿Cinco centímetros? Ok Será como de aquí ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, más o menos De aquí Aquí ¿Te parece bien? Sí Bueno Perfecto Entonces ahora ¿Qué es lo que te imaginas? Tatuaje de un gato Me comentaste Pero ¿Qué tipo de gato? ¿Un gato tierno? ¿Un gato Que de miedo? ¿Qué tipo de gato? Un gato Tierno Ok Yo soy muy buena dibujando Así que bueno Yo creo que te voy a sacar Un buen diseño Solo ten paciencia Primero necesitamos Hacer La cabeza del gato Y como es de este tamaño Pues ¿Lo quieres así? O así Así a lo largo Ok Como es de este tamaño Yo creo que estaría bien Por aquí La cabeza Es un círculo Pero Ahorita lo mejoramos ¿Ok? Cuando lo pasemos al limpio Y pues Un gato lleva Orejas Mira ¿Qué te parece? Está quedando bien ¿No? Perfecto Ahora Dije Este es un gato Tierno Entonces Para hacer la boca tierna Es algo así ¿No? Los ojos Bueno Hay que hacerles La negrito Está súper tierno ¿Verdad? Ay no sé A mí me encanta No te gusta tanto No te preocupes Todavía falta el cuerpo Para el cuerpo Yo creo que Un cuerpo así Estaría bien ¿Qué te parece? A mí me encanta Ella nada más Sus patas Bueno No puede faltar Son cola ¿Qué te parece? Yo digo que es bonito Y además Del tamaño Que tú lo querías No te gusta tanto Bueno Es que también No me especificaste El estilo Si te gusta Ah ok Te lo puedo hacer Además Como elegiste Mi diseño Te voy a hacer Un descuento Bueno Te voy a pasar A Limpio Pero En un Bueno Aquí mismo Está bien Lo voy a pasar A limpio ¿Ok? ¿Estás segura De que Quieres que quede así? ¿Sí? Ok Si quieres que le Arregle algo Me dices No Bueno Entonces ya lo voy a pasar ¿Ok? Ok Así La cabeza Los ojos Definitivamente Cambia demasiado Ya cuando se pasa Limpio Mira Mira Está súper bonito Vas a ver Que a las personas Que le dan el tattoo Les va a encantar Ok Lo voy a recortar Para empezar A ponértelo Mira Mira Este va a ser tu tatuaje ¿Te gusta? Déjame Déjame Lo voy a frearlo Un poquito más Aunque no tiene que quedar Perfecto Pero es para Para que sea más fácil Ponerlo sobre tu piel Listo Listo Así quedaría tu tatuaje Igual ya a la hora Igual ya a la hora De ponértelo Se le puede agregar Algún sombreado Algo así Algún efecto Como para que se vea Más bonito Bien Ahora vamos a empezar ¿En qué parte lo quieres? ¿Ya sabes? ¿En el brazo? Ok Entonces descúbrete el brazo Y acomódate Si necesito Que raterlo Es porque ya vamos a empezar Con el tatuaje Como tal Bien Entonces ¿Ya pensabas Si quieres Alguno de estos? ¿Todavía no? No Aquí te los dejo Vamos a desinfectar La zona Para Comenzar Con el procedimiento Porque es muy importante Desinfectar la zona También voy a desinfectar Mis manos Para que veas Que todo se hace Con seguridad Listo Huele muy rico Ahora vamos a desinfectar La zona Déjame mezclar Bien el desinfectante Porque el agua Como que se hacienda No sé Listo A ver Présame tu brazo En el que lo vas a querer Listo También tenemos que Rasurar esa zona ¿Ok? ¿Ya lo sabías? Ok Ya por aquí tengo Ya todo está Desinfectado Pero lo desinfecto Delante de ti Para que veas Ok Voy a rasurar Obviamente esto no duele Ya sabes Tengo que rasurar La zona Listo Ahora Ya que Resuramos la zona Pues voy a empezar Como tal Con el tatuaje Voy a preparar La tinta Es esta de aquí La voy a poner Sobre esto Para de ahí Irla tomando Un poquitito Mira Esta tinta Es muy buena Tiene un color Muy bonito Pimenta Bastante bien Así que No va a haber problemas Con tu tatuaje Durante un tiempo Listo Ahora te muestro Esta es la maquinita Con la que tatuó Si Yo la hice Es casera Porque como te digo Apenas voy empezando Apenas voy empezando En esto Así que yo la hice Es casera Pero funciona muy bien Mira Por aquí dentro Ya tiene tinta Pero la tinta de acá Es para que sea Como más penetrante ¿Ok? Y bueno Por aquí Se inserta la aguja Bien solita Funciona No te preocupes No hay nada Hay que preocuparse Ok Te muestro también Las agujas Están completamente nuevas Voy a sacar una Para tu tatuaje Y la voy a desinfectar Por si acaso Claro Pero está Nueva Entonces la ponemos Por aquí Listo Una maquina Espectacular Y ahora sí Voy a necesitar Una servilleta Para Ir limpiando Alete solito Lo voy a poner por aquí Ya estás bien Te sientes bien Ya estás listo ¿Sí? Ok Déjame Le pongo el guante No te preocupes Eso va a ser rápido Porque es un tatuaje Pequeño Me pondré el guante Solo en una mano Que es lo que vamos a trabajar Porque Si no me estara Ok Pero no te preocupes No afecta en nada Y ahora sí Vamos a Poner tu tatuaje Lo voy a calcar Primero Con esta otra punta Ok Voy a hacer que Pase a la parte de abajo De tu piel Ok A verlo Lo bueno es que Escoge esto Un tatuaje Pequeñito Algunas rengas más Listo Y ahora sí Vamos a comenzar Tu tatuaje Va a doler muy poquito Porque van a ser Algunos preciosos Voy a tomar Un poco de tinta Y ahora sí Un poco de tinta Un poco de tinta Y ahora sí Un poco de tinta Sí, ya lo ves como ir Haciendo el borde de la figura Con Con la máquina Con una línea así Listo Fue muy rápido, ¿lo ves? Solo te sangró un poquito Vamos a limpiar Listo Nada complicado ¿Viste? Todo eso rápido aquí Ok ¿Qué te parece tu tatuaje? ¿Bien? ¿Te decidiste por algún otro? No te convence Mira, solo por hoy y porque eres tú Te voy a dejar dos tatuajes al precio de uno en vez de tres Porque ya ves que como que no te convence hacerte tres Así que dos ¿Quieres de los otros diseños? Ajá Ok De mi cual Y ahorita lo recorto El pato Ok Entonces déjame recortarlo Listo Aquí está Entonces este ¿Sí? Ok Vamos a aplicarlo en tu piel ¿En la misma zona o en donde? Sí Lo bueno es que ya está rasurado Bien A ver A ver Por aquí Listo Este es más chiquito así que no nos vamos a tardar Con la misma tinta alcanza Ay no, te preocupes Este lugar es de confianza Voy a desinfectar la aguja Voy a usar esa misma porque está caras Muy bien Aquí lo calcamos Es de volverlo a hacer A ver Pod la moquita Listo Listo Voy muy rápido ¿Listo? Deja nada más De lo limpio Listo Yo voy a colocar un gel Para que el tatuaje se vea mejor Y para que ayude a sanar más pronto Ok Con un Con un cotonete de estos Y es este gel de aquí Ok Si es nada más como un poquito A ver Un poquito más Si Listo Eso sería todo ¿Qué te parece? Serán lindos, ¿no? Bueno, a mí me gustaron Ya nada más Mi compañera Te va a dar algunas recomendaciones Para cuidar tu tatuaje Puedes regresar cuando quieras Y el próximo mes En febrero Tenemos ofertas de tatuaje en parejas Para Por si gustas venir Bueno, no sé si tengas pareja Pero Te paso el tip Gracias por venir Adiós Disfruta tus tatuajes Adiós